Esta mañana nos encontramos en el parque de seguridad, como veis los bomberos están realizando unas prácticas... ...el primer encuentro de rescate en accidentes de tráfico... ...y la verdad que está siendo súper interesante, ya veis la acogida que ha tenido... ...están realizando la actividad siete equipos de bomberos, tres equipos del consorcio... ...tres equipos nuestros de aquí de Cartagena y un equipo de Murcia... ...y bueno, las prácticas están muy bien, consisten en recrear distintos escenarios... ...en los cuales los bomberos, pues bueno, van realizando su actividad... ...hay jueces, hay tres jueces, que son los que se encargan de llevar el, dijéramos... ...el control de la actividad del equipo y se controlan tres disciplinas... ...se controla el aspecto sanitario, hay uno de los bomberos que se encuentra... ...atendiendo a las víctimas o víctimas, hay otro juez que es el que controla el equipo técnico... ...la actividad del equipo técnico y hay un tercer juez que es el que controla... ...la actividad del mando, la organización, el ordenamiento del trabajo en equipo... ...y bueno, en definitiva, que las cosas se hagan como efectivamente tiene que hacerse... ...la verdad que, como digo, está siendo muy interesante y la verdad que... ...intentaremos que se vuelva a repetir... ...está dentro del programa de actividades del patrón y bueno... ...la verdad que creo que ha sido un acierto, es la primera vez que se hace... ...y he estado hablando con bomberos de los distintos equipos y la verdad que ha sido un éxito. Bien, pues poco más que añadir, van a los diferentes equipos, se van preparando... ...diferentes escenarios para cada uno de los equipos... ...los equipos se mantienen aparte para que no sepan qué escenario le va a tocar... ...y cuando está listo el escenario se les da la salida, dan la vuelta al patio con el camión... ...llegan, bajan y proceden a hacer las tareas de rescate de ese escenario que se han encontrado.